Ciudad Starling 2007 ¿Nombre? Lance, Sarah Lance Esto es ridículo Por favor, creí que ibas a visitar mi trabajo Sí, si estuviera en la primaria Estoy escribiendo un ensayo sobre el sistema judicial Quiero verlo desde dentro No me refería al interior de una celda Lástima, es la siguiente parada en nuestro tour Estás disfrutándolo demasiado Hija, es el sueño de todo padre Encerrar a sus hijas hasta cumplir 30 Mejor aún, 40 ¿Qué? ¡Alto ahí! ¡Alzame! ¡Ay, Dios! ¡Papá! ¡Cuidado! ¡Vete de aquí, rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡No! 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 No puede ser, ella es... Impresionante, ¿o no? Impresionante, ¿no?